Con su permiso, señor presidente. Uno de los problemas más graves de este país es que por muchos años quienes tienen el poder han hecho de la responsabilidad legislativa una oportunidad para defender sus intereses personales. En lugar de pensar por el bien del país, buscan mantener el poder, excluir a fuerzas políticas minoritarias de la toma de decisiones, pretenden proteger sus intereses coyunturales en lugar de los derechos de las grandes mayorías del país. Hoy estamos ante otra arbitrariedad de esta naturaleza. El Primor, el PRI y Morena revelen otra vez que para los acuerdos más reprobables ahí sí están dispuestos a colaborar. Tenemos que decirlo claramente. Esta reforma es una reacción directa porque Movimiento Ciudadano peleó su derecho a estar en la permanente y el tribunal reconoció que teníamos la razón. Como respuesta, quieren negarnos el derecho de volvernos a inconformar no sólo a nosotros, sino a todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Quieren suspender los derechos al interior de esta soberanía. Quieren hacer de este un espacio en donde no se tienen que respetar ni los derechos humanos, ni los derechos políticos, abusando del argumento de la soberanía para violentar derechos. Pero sépanlo, Es criterio de nuestros órganos jurisdiccionales, constitucionales, incluso de los órganos internacionales de derechos humanos, el principio de división de poderes no puede estar por encima de los derechos humanos. Al contrario, fue creado precisamente para evitar el autoritarismo y los actos arbitrarios de quienes tienen ahora el poder para asegurarse que siempre exista una instancia que proteja a los derechos políticos electorales de los más de 3.5 millones de personas que optaron por Movimiento Ciudadano, así como de las y los legisladores que representamos. Apenas... Diputado, permíteme la oradora. Permíteme, por favor. Bueno, Diputado Caro, ¿con qué objeto? Presidente, si es posible por su conducto hacerle una pregunta a la Diputada Limón. Diputada, ¿acepta la pregunta? Sí, adelante, compañero. Formo la pregunta, por favor, Diputado. Gracias, Presidente. A la Diputada Limón, preguntarle si cree ella que las bancadas del PRI y de Morena están conscientes de cómo afectan la representación de la mujer en esta soberanía y en general en los demás poderes legislativos del país con una decisión tan arbitraria como esta que están promoviendo que además excluye a... que es excluyente de las minorías parlamentarias? ¿Puedo contestar, Diputada? Gracias. Sí, claro que sí afecta. Afecta a los derechos políticos electorales de quienes en este país hemos sido minorías. Y quiero poner a las mujeres 150 años de luchas de mujeres. Mujeres muertas, mujeres desaparecidas, mujeres que han dado su vida. De nada sirvió la lucha porque estos señores no ven esa lucha que han hecho y que muchas de aquí estamos gracias a esas mujeres. Gracias que están ignorando todos estos actos de estas mujeres valiosas que ha tenido México. Puede continuar con su exposición, Diputada. Bueno, apenas la semana pasada desafiaron otra decisión de este tribunal con tal de consolidar su clientelismo electoral supuestamente devolviendo los recursos ordinarios de los partidos políticos. Cosa que, por cierto, no hicieron en los sismos del 2017. Ah, pero ¿cómo lo cacarearon? No solo eso, lo quieren hacer atropelladamente, con una velocidad inusual que no solo genera suspicacias porque le surge tanto aprobar esta ley. ¿Es acaso en previsión al periodo electoral? ¿Quieren repetir el atropello en la siguiente comisión permanente? Solamente le recuerdo, el trabajo rápido y mal hecho también es corrupción. En un país como México, en el que la gente duda tanto de los políticos, de su decencia, de su generosidad, lo que buscan aprobar hoy, PRI y Morena, les da la razón. Pero eso sí, escúchenlo claro, sepan de una vez que si aprueban esta ley, la vamos a volver a impugnar por ser una ley ástico, una ley inconstitucional que busca privilegiar el derecho de mandarse solos a costa de los derechos humanos de las personas. Y sépanlo otra vez, nos van a dar la razón evidenciando sus intereses turbios de quienes hoy voten a favor de esta arbitrariedad. Bola de corruptos. Es todo.